Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Son muchas noticias que se están emitiendo desde China, pero aparte de que el gobierno de Xi Jinping ordenó que se siguieran los ejercicios militares cerca al estrecho de Taiwán, en las últimas horas se ha conocido una información que es relevante e importante. Escuchen bien, amigos de Noticias de Última Hora, porque Estados Unidos acaba de recibir una de las peores noticias y tiene que ver con el plan de retrasar el avance tecnológico de China. Esta noticia está caliente y es una de las más reseñadas por los medios internacionales. La batalla para frenar el crecimiento tecnológico y económico de China por parte de los Estados Unidos y Taiwán ha fallado y ¿por qué lo decimos, amigos de Noticias de Última Hora? Escuchen bien, desde China se ha conocido que el país del dragón rojo, desde exactamente hace un año, ya viene realizando las pruebas correspondientes a la fabricación de los chips con tecnología inferior a los 7 nanómetros. Y lo han descubierto a través de una tarjeta gráfica de una compañía experimentada en el desarrollo de las criptomonedas y que se lo habían comprado a China y han descubierto que efectivamente el país de Xi Jinping ha podido acceder a este tipo de tecnología que debe ir perfeccionando, pero que ya lo están haciendo. El desarrollo de los chips de los semiconductores cruciales para el desarrollo digital de las empresas en China y también a nivel militar. Y esto era algo que estaba temiendo Estados Unidos, que China pudiera lograr esto y por eso, como ustedes saben, desde Norteamérica habría entendido un plan que incluía hasta sanciones y la prohibición de que le llegara desde Taiwán cualquier material para que el gigante asiático pudiera acceder al ensamblaje de los microchips o semiconductores y que estuvieran por debajo de los 14 nanómetros. Ese es el número que considera Estados Unidos que sería el permitido para que China pudiera acceder a la tecnología. En pocas palabras, no sería tan avanzado, pues lo que querían era retrasar su avance en esta área. En pocas palabras, China podría fabricar productos tecnológicos, pero antiguos, o sea, de tres generaciones atrás de lo que hasta ahora se conoce en el mercado a nivel mundial. Y lo que se deduce de esta noticia es que los chinos le han dado una estocada tecnológica sin precedentes al país del norte, a pesar de todos los planes de querer frenarlos y prohibirles acceder a este tipo de materiales. China invirtió mucho dinero, mucha investigación para poder tener la opción de llegar a esta tecnología que son los nanómetros los más avanzados o microchips avanzados sin depender de Taiwán que son la potencia en el mundo en esta área y Holanda. Pues China está a las puertas de la fabricación de procesadores que en la actualidad no existe y esto supone un duro revés a las aspiraciones de Biden de someter a China y de frenarlo para que estuviera tres generaciones atrás en su atraso. El gobierno chino preveía toda esta situación desde hace un año se dice a través de los expertos destinó recursos para obtener los semiconductores y trabajar en base a ellos y que los llevara al estamblaje y posteriormente a través de la investigación poder acceder a profundidad a su propio desarrollo. ¿Y quién lo iba a pensar? Desde el software de las criptomonedas que no lo veían con buenos ojos en China fue el precursor de esta noticia que hoy sacude al gobierno de los Estados Unidos. Se dice que China ha comenzado el desarrollo avanzado de estos semiconductores para el desarrollo de las criptos y en ese orden de ideas. China ahora mismo se convierte en potencia al igual que la compañía holandesa llamada ACM Holdings los únicos en el mundo que son capaces de construir unas máquinas que tienen el tamaño de un autobús municipal y que son imprescindibles para fabricar algo tan diminuto como el corazón del último iPhone. Al igual Taiwán y en estos momentos China entra a conformar estos tres actores principales en la fabricación de semiconductores a nivel mundial. Pero la noticia es que China ha llegado más lejos de lo que pensaba Estados Unidos que quería que solamente se quedara en los 14 nanómetros pero los asiáticos han dado en el punto de los 7 nanómetros. Algo súper avanzado y según los expertos de acuerdo a la información que está entregando la empresa china TakingSalt esta es una batalla que ha perdido el país del norte que quería que China no tuviera ese tipo de desarrollo tecnológico incluso económico. Y por supuesto el revés a los planes de Biden pueden pasarle factura ante la impopularidad que está teniendo o que tiene en Estados Unidos porque eso suma un revés un nuevo cuestionamiento ante su poca efectividad en las políticas internacionales y en las sanciones a los países que no comulgan con las políticas de Estados Unidos. Y añade un triunfo para Xi Jinping que ahora Estados Unidos tendrá que redoblar esfuerzos y destinar mucho presupuesto para poder llegar hasta donde China tiene destinado llegar a ser potencia mundial en esta área en contra de todos los pronósticos. Y hace pocas horas esto es una noticia que le da la vuelta al mundo pues China como ustedes saben ha tenido las tensiones bastante altas con Estados Unidos por el tema de la visita de Pelosi a Taiwán los ejercicios militares en respuesta a esta visita y hasta en la jugada maestra que tenía guardada Xi Jinping a Biden. La preocupación es máxima en el gobierno norteamericano y a esto se le añade otra preocupación pues esta noticia podrían pregurar las cosas. Quienes dependen de los semiconductores por parte de Taiwán y es que según un portavoz de la isla en Francia anunció en las últimas horas que cualquier conflicto entre China y Taiwán alteraría la fabricación de uno de los componentes de estos productos y todo el sistema dejaría de funcionar lo que ocasionaría un problema mundial para este mercado y por eso China se está adelantando a los hechos. En una entrevista para el canal francés BFMTV el vocero subrayó que la producción de estos elementos se concentran en Taiwán y que cualquier conflicto alteraría la fabricación de uno de estos componentes todo el sistema dejaría de funcionar y esto sería un grave problema para todo el mercado. Hu recordó que los semiconductores son claves para la producción de los microchips utilizados en casi todos los dispositivos electrónicos cotidianos y en este sentido aseveró que el dominio de Taiwán en este campo es un arma política. Si alguna vez la empresa TSMC ya no puede exportar chips la fábrica de todo el mundo incluida la de China dejarían de funcionar en las semanas posteriores afirmó citando las palabras del comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea Thierry Breddington. Durante su visita la semana pasada Nancy Pelosi presidente de la Cámara de Representantes se reunió con Mark Liu presidente de TSMC el mayor fabricante de semiconductores de Taiwán y según los medios locales en Taiwán ambos discutieron un proyecto de ley que está recientemente aprobado por el Congreso de Estados Unidos en medidas de apoyo para los fabricantes de semiconductores que destinaría 52 mil millones de dólares para desarrollar su producción en Estados Unidos que actualmente está construyendo una planta de chips en Arizona. En medio de las tensiones en torno al viaje de Pelosi las acciones de los principales fabricantes de semiconductores a nivel global experimentaron caídas el pasado 2 de agosto. China ahora quiere estar a la par de Taiwán y a la par de la empresa holandesa está realizando las pruebas para ir a ese destino a ser potencia mundial. Ya lo han descubierto y tiene esta noticia sorprendida de Estados Unidos en este sector tecnológico que se convierte en un producto valioso para el futuro. Por eso el país del norte tendrá que invertir mucho más dinero para apoyar a Taiwán en esta área. Eso sí prohibiendo acceder a China a estos materiales pero ya sufrieron un revés un golpe bastante fuerte en las últimas horas porque con esta noticia de la fabricación de los chips en China y su superioridad militar va a ser imparable y en materia económica sí que va a ser imposible detenerla. Los chinos tenían en secreto esta información y ahora misma su tecnología es súper avanzada lo que temía Estados Unidos que pasara. Como quien dice amigo de noticias de última hora el arte de la guerra que tu enemigo crea que vas hacia el sur cuando verdaderamente vas hacia el norte. Espero sus comentarios en la cajita de respuesta muchas gracias por su audiencia y tiempo para nuestro canal nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos Noticias de última hora